la mejor atención la mejor calidad y los mejores precios en la fruta campesina ellos están ubicados en la calle quinta número 2025 la invitación es para que ustedes los visiten y puedan hacer sus compras en todo lo relacionado a la canasta familiar donde vas a encontrar carne de res carne de cerdo pollo de todo un poco para cuando se quiera de pronto hacer el asadito o hacer la compra de fin de mes pero con el tema de las verduras tienen esas cebollitas blancas bien bonitas tienen las zanahorias vas a encontrar también el cebollín a excelente precio ellos cuentan con un surtido muy grande de frutas si usted es de las personas fit que le gusta el deporte que le gusta comer sano ellos tienen manzanas tienen uvas vas a encontrar también el mango frutas que tú no consigues fácilmente aquí en el municipio como lo es de pronto el corozo que lo tienen ahí en sus gajitos muy fresquecitos también tienen los bananos o el guineo maduro como también se le dice en algunas partes de la costa también vas a encontrar la piña las patillas en buenos tamaños y a excelentes precios y no se nos puede olvidar algo muy importante nuestra canasta familiar como lo son las especias donde vas a encontrar el color vas a encontrar el ajo en polvo vas a encontrar el comino en polvo y muchas especias que son muy importantes para adobar tus comidas entonces visítalos les recuerdo están ubicados en la calle quinta número 20 25 los domicilios al 3 18 7 96 80 03 en aguachica cesar los esperan para tener el gusto de atenderlos la fruta campesina del campo a su hogar y